Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Lluvia de sol, como una bendición La vida renace a plena luz La primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era En el aire de este nuevo universo Hoy se respira libertad La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto un bello jardín Oh, como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Para en esta primavera una nueva era Gracias por ver el video Adivin a la semilla ¡Gracias! La tierra negra, se vuelve verde Y las montañas y el desierto, un dueño latín Como la semilla, lleva nueva vida En esta primavera, una nueva era Como la semilla, lleva nueva vida En esta primavera, una nueva era En esta primavera, una nueva era Una nueva era En esta primavera, una nuca En esta primavera, la química ¡Gracias! ¡Gracias!